Hola amigos de Un Round Más, hoy estamos desde Guatabampo, Sonora. Tenemos un invitado de super lujo que han estado preguntando mucho por él. Él fue un gran boxeador de los 70s, 80s y tengo el gusto de presentarles José Luis Ramírez, el famoso zurdo. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué anda haciendo el zurdo Ramírez? ¿Qué anda desaparecido del boxeo? No, miro todas las peleas en la tele. ¿En la tele? Sí. Pues, ¿y qué haces aquí en Guatabampo? Pues nada, juntar los botes y tomándome. Es un buen deporte acá por el noroeste de nuestro país, aquí, o sea, que es... En Culacán, duré, ¿cuántos? 30 años duré, estuve en Culacán. ¿30 años? Tengo cuánto... Son cuatro mujeres y aquí está nuevo mi hijo, el Paúl, nomás. Al cien. Pero acá por estos lados la cervecita en el tiempo de calor está riquísima. Aquí, aquí sí. Puta, que hace un calor. En Sinaloa también, pero aquí más. Sí, sí, sabroso. ¿Listo para hablar de todo? Sí, ahí estamos. Dale. Pues ya estamos de vuelta. Bueno, don González, ¿cómo empezó usted en el boxeo? Pues peleando. Pues en la calle. ¿En la calle? Sí. Vendiendo tamales, dando bola. Y si no me querían pagar, me peleaba. Se peleaba ahí. Estaba fuerte la... Los peleados, pues no me querían pagar y me van a pagar. Claro. Pero usted, pues, nació en una parte complicada, difícil. Pues sí, en el barrio, aquí en donde nací. ¿Cómo se llama la colonia? Ranchería. Ranchería. Así le decía. Ranchería. 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 Bueno. ¿Ustedes y cuántos hermanos conforman? Fuimos diez. ¿Diez? Pero fallecieron tres, quedamos siete. Seis y yo. Siete. ¿A los cuántos años empezó de boxeador? Como tendría como... Bueno, y él me acuerde. Pues. ¿Y por qué le nació el gusto del boxeo? Pues mira, primero no me querían pagar los tamales, los daba bolas, no me querían pagar tampoco. Y vendía tamales, vendía varias cosas. Y después mi papá me compró una carreta para vender jícamas, varias cosas. Y vivían en el centro, y también a veces no me querían pagar también. Y por eso me peleaban. ¿Pero se metió en un gimnasio? No, en la calle, primero en la calle. Sí, primero en la calle, pero luego... Ya después mi compadre Papero fue el que me dijo que tenía chance de entrar en el gimnasio, en el estadio aquí de Guatabamba. Y de ahí se hizo. Lo cambiaban de un lado, después lo cambiaban para el otro lado. Porque él era de béisbol, pues. Claro. Sí, que es béisbolero el tamales. Mi compadre Papero vive en Hermosillo, ya. Allá está en Hermosillo. Claro. Viene dos veces en el año nomás. Semana Sandy, cuando cambia el año. Ahí. Sí. ¿Y cuándo conoce a su famoso entrenador? Francisco Rodríguez, se llama el Papero, le dije, porque vendía papitas él en Navajo. Sí, sí, sí. Pero ¿cuándo conoce a su entrenador ya formal, que fue el zurdo? Ah, mi zurdo Félix. ¿Zurdo Félix? Bueno, me llevó un señor, Manuel Acosta, me llevó a su casa, aquí a Obregón. Ok. Subió a Obregón. Ahí estaba, fue el que me sacó de aquí. Después me fuimos a Obregón. Nomás que hice una tranza y me... Ah, te la fregales, salimos de pleito. Manuel Acosta, le decían al güero mentirías. Así le decía. Y ya me vi un camarada, me dijo, a Guadalajara, me era un rato. Un camarada, era trailero, el chaval. El chaval era trailero y me dio un rato, pues, un paraculegán y le hablaban por teléfono, que iba a esperar ahí, pues, la fregales. Bueno, pues, aquí me voy a quedar, le dije. Bueno, y a mí un camarada me acababa de pelear, aquí en Navajóa nosotros peleamos. Manuel Acosta, este, se llama este Sartén, así le decían el Sartén, pero se llama Alberto Corrales, el peleador. Ok. Pues le decían el Sartén. Bueno, era un policía, pero chiquito el chaparrito, así. Pero bien, era cuando los minimosca, apenas no había minimosca. Era bien livianito. Sí. Pero era policía allá en Culiacán. Y me llevó para el gimnasio con mis zurdos. Y ahí me quedé con él. Ahí dormía en el gimnasio, pero madre. Ahí empezó, dormía en el gimnasio y entrenaba. Sí, ahí entrenaba y ahí cuidaba todo el desmadre. Y ahí me quedé. Además, ahí me enamoré de una muchacha y me hice. Camarada de ella y me la robé. Me la robé. Me la robé. Me la robé mi novia. ¿Fue con la señora que se casó o no? Sí. ¿Y con ella tuvo sus cuatro hijos? Cinco fueron. Cinco. Cuatro mujeres. Mi hijo un hombre y cuatro mujeres. Cuatro mujeres. No, pues al cien. ¿Y cuánto? La Susana. Susana se llama, Paul, Gabiela, Lupita y Rocío. Cuatro mujeres y este es el único hombre nomás. ¿Él es el más chico? No, es el segundo. ¿El segundo? Sí. Las personas no están chiquillas, las demás están juleganas. Juleganas. ¿Y usted ya se vino a residir aquí a Guatampo? Sí, aquí en la casa de mi mamá era. Ya falleció. Oiga, y cuando empezó en el boxeo, ¿qué meta tenía? Pues hacer lo más grande que se podía hacer. Me peleaba cada rato en las calles. No se podía pelear con uno, pues, pero me peleaba yo y era pleito porque no me querían pagar las cosas de tamales que vendían chingaderas en la escuela. Claro, aquí una escuela está aquí y después la cambiaron para aquí al lado a la otra. Una escuela secundaria era. Aquí era una. Bueno, la cambiaron de aquí para allá. Esta es una secundaria que está aquí ahorita. Pero antes era la secundaria aquí, nomás le hicieron para aquí al lado porque era no había, pues, en aquel entonces aquí. Y era el tiempo y ahí vendía cosas. Vendía agua fresca, jícamas y cosas. Pues hay que hacerle a lo que se puede, ¿no? Sí. Hay que hacerle a lo que se puede. Pero ya cuando era profesional, cuando ya empezó a pelear con su entrenador, el zurdo, el zurdo Félix, ¿cuál era la visión de pelear profesional? No, pues, gané el campeonato nacional, después el de Norteamérica y gané dos mundiales con él, con el zurdo. Con el zurdo. Las peleas, tuvo unas peleas muy buenas y muy difíciles con Humberto Gutiérrez, que en esa época era un peleador difícil que iba para arriba, el Betillo, ¿no? Sí, el primero. ¿Cómo fue esa pelea? Era de Mochis. Era de Mochis. De Huamuchil. ¿De Mochis? Perdón, de Mochis. ¿Está de Mochis? Sí, de... No, 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 pero era de un barrio. Es que su tío, este... Joe Valdés, era buen amigo de mi papá y en alguna etapa me entrenó. Y de La Cuchilla. Ah, de La Cuchilla. De La Cuchilla. Es Colonia. Es Colonia, un barrio, barrio. Y siempre decía, este... Nosotros somos de La Cuchilla, los Gutiérrez. Y era tío de... De Mauro. De Mauro. Mauro. Era hermano de... Sí, de su hermano, del papá. Del Betillo. Del Betillo, del Betillo original. Bueno, y esa pelea, ¿cómo estuvo, eh? Esa pelea era muy buena. No, no, fue aquí en Ciudad Obregón. Llegó el señor de... El de que da la... ¿Cómo se llama? Que va a ser el... Como el comisionado. Sí. Venía de México ya. Y fue el que... Que yo gané el campeonato. Lo noqueé, pues. ¿Lo noqueó? Lo tumbé como dos veces. En el primer... Después lo tumbé en... No me acuerdo que ramos. En el nueve la paramos. ¿En el nueve? Sí. Sí, hace años. Hace años. Esos eran buenos tiros. Y luego también peleó con... José Luis Castillo. Ah, también. Es de aquí de Sonora también, pero... Sí, el papá de José Luis. Sí, José Luis. No, don José Luis. Y conmigo tres. Sí. ¿Y cómo le fue esa? ¿Cómo la vio? No, estuvo dura también la pelea. Porque estaba bien fuerte el chaval, ¿ves? Sí, don José Luis era... Un poquito más chaparito que yo, pero bien fuerte el cabrón. Era de aquí de... ¿Cómo se llama? ¿En Palme? En Palme. Sí, de Palme, Sonora. Sí. Y hace rato, hace rato. Y hace rato. Y luego se aventó un tirazo con... ¿Qué siente usted haber peleado con Alexis Arguello? Fue una pelea muy buena, muy dura también, porque... Estaba muy alto, muy alto. Yo estaba chaparito. Alto, flaco. Y aparte que era campeón... No, que pues era vuelta, no... No, había sido campeón. Pluma, superpluma. Y creo que ligero. Ligero también, sí. Y hace años. Sí. Él es... Él tenía una técnica... Buena, ¿ah? Era... Era bien alto. Alto. Y tenía un jab... Y pegado duro. Pegado duro. Aparte. A él dicen... En historias, y él mismo algún día que es... Cuando él era alcalde de... De allá de... De Nicaragua. De Nicaragua. De Nicaragua. Y tuve el gusto de ir a saludarlo y platicar con él un poquito. Y él me dijo que una época lo llevaron a la Ciudad de México con el Cuyo Hernández. Sí. Estuvo con él. Con él. Y lo único que le enseñó el Cuyo durante tres meses... ¡Pum! El puro jab. El puro jab. Que todos los días lo tenía caminando y el puro jab. Y dice... Yo estaba cansado. Enfadado porque no me enseñaba nada más que el puro jab. Pero después... Entendí que era lo que necesitaba. Y se hizo un maestro del jab, ¿no? Era la estatura que tenía. Y la estatura que tenía porque estaba el grandote. El flaco de oro, le decía. Estaba duro. Sí. ¿Se acuerda más o menos de esa pelea? Sí. Para mí fue una pelea de división. Oye, se fue... No es que era el campeonato. No me acuerdo qué campeonato era. Pero era 12 round. Fue 10. Y él me dijo. Oye. Me dijo que se le habían dado a él. ¿Se le habían dado? Sí. Sí, hubo un juez que dio... Los dieron 94, 95 y unos dieron 98, 95. Fue una pelea cerradona. Él sintió que había perdido. Sí, así me dijo él. Me la dijeron porque él iba por el campeonato mundial ya. Ligero. Ligero. En aquel entonces. ¿Usted era más joven que él? Y me dijo. No, él era más alto que yo. Este, más mayor que él. Más viejo. Sí. ¿Y qué más le dijo? No, dijo que si ganaba, me iba a dar chance al campeonato. Pero más nunca me lo dio. Me cuenteó. Me cuenteó porque estaba duro. Porque, pues, no quería pelear conmigo ya. Sí. Pues, es que le tocó una época... Y aparte era suerte... Él era nicaragüense. Nicaragüense. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido la pelea cuando iba empezando para... Que iba para arriba en ascenso usted? Que usted recuerde que fue la más difícil. Pues, me eché varias peleas duras. A seis rounds, a cuatro... Este, a seis y a ocho. Y ya por el campeonato nacional también. Aquí este... Para una que usted recuerde que diga, esta me costó porque... El vestido de tierras era bien bueno para pelear y... Era bueno. Falleció. Aquí en Obregón, sí, falleció. Aquí en Ciudad Obregón, ahí fue la pelea. Y luego pelea con la leche del güey. También, si gano, te voy a dar por el campeonato, te voy a dar chanza. Me dijo pura mano. Nunca me dio. ¿Nunca le dio chanza? No. Pero él me dijo que si ganaba. Es que a veces, a veces, usted sabe. No sé. Los peleadores queremos una cosa y los representantes o los promotores pues dicen, no, espérate, esa no va porque te vas a madrear. ¿Cierto? Sí, muchas cosas. Así están. Benjamín Abarca. Era... Se ven todos tiros con él. Ah, ese es de Guadalajara. De Guadalajara. Sí, cómo no. De Guadalajara. Era duro. Era primero por el campeonato, no me acuerdo. Nacional. Nacional, pero... Tijuana, un... No sé cuándo fue la pelea, o en Obregón, no me acuerdo. Ahí está, en el récord. Claro. Al ser usted de una ciudad chiquita, que en esa época de los 70, pues, quiero imaginar que era una ciudad más pequeña. Sí, más chiquita. Más chiquito. Que ahorita, pues, ahorita ya la pista ya está muy grandote. Ya creció. Ya creció y ya le pusieron un montón de tiendas así. Y ya la modernizaron, ¿no? ¿Qué sentía el zurdo Ramírez al salir de su ciudad y estar alejado, tener peleas con gente de mucho nombre, ver su nombre ahí en las carteleras, pues, ahí arriba, en primer plano? ¿Qué pensaba? Pues, estuve aquí, me fui para Ciudad Obregón. Manuel Acosta me llevó para Ciudad Obregón, para su casa ahí. Duré peleando varias veces ahí. Ahí, pues, mucha gente piensa que soy de Obregón, pero soy de aquí de Guatabamba. Pero empecé, cuando peleé con Olivares aquí en Ciudad Obregón. Y de ahí para adelante. ¿Cómo fue esa pelea con Olivares? Pues, yo era ligero y bajé a pluma. Duré como tres días sin tragar ni agua ni nada. Pero quise pelear con él yo. Y peleé. Pero me dio para abajo, me noqueó. Y esto, pues, duré como tres, cuatro días sin tomar agua ni comer nada. Sí, para pelear también, para pelear con él. Y esas peleas eran, el pesaje era el mismo día, ¿verdad? Sí. Ocho horas antes. Era hace años. Hace años. Usaban guantes de ocho, ya usaban ocho, ¿verdad? Sí. Y, pero, pero si era el pesaje, era muy fuerte dar el peso ahí. Y un calorón de la chingada. No se alcanzaba a recuperar, ¿verdad? Sí, no. Sí, Obregón fue. ¿Cómo fue esa pelea con el famosísimo Púas? No, pues, no se aguanta el cabrón. Dos épocas diferentes, ¿no? Él ya estaba en una, como, casi de salida. Y usted iba. Yo estaba novato. Novatón, entrando al boxeo. Sí. Y, ¿cómo fue esa experiencia de pelear con una estrella en esa época? Por el puro, con el nombre me asusté. ¿Sí se asustó? No, pues, sí. Cuando voy a México, voy y los saludo, cabrón. Chueco, me dicen, luego, eres surdo, chueco. El famoso. Y vino a la casa de usted. ¿La gente no estaba con usted ese día? No, fue, la pelea fue en Ciudad Obregón. ¿Por eso? Pero, pues, prácticamente era su casa a un ladito. Y la gente no estaba con usted, o la gente le gritaba más a él. No, estaba conmigo también, la raza. Estaba lleno. Estaba lleno. ¿Y luego qué pasó? No, pues, como se dice, cuando voy a México, lo saludaba allá. Y ya casi no voy a México, pero... Iba a mi surdo, mi surdo Félix me llevaba con él. ¿Con el famoso? A hacerle diferentes cosas, o a comprar cosas. El Ramón, el surdo Félix, que en paz descanse, mi surdo. ¿Qué pasó con ese surdo? Pues, lo hogaron, entre Marruecos y una isla, Córcega se llama. Ahí, ahí falleció. Porque le dieron una feria, pues. Y no sé yo, pues, para no pagarle, lo hogaron. ¿Lo he dejado? Un chivato de dos metros y así, mira, bien, mamá. Una semana estuve con él, estaba de nosotros, estaba de nosotros. Donde estaba este güey, estaba de este güey. Estábamos nosotros, estaba de ese güey. Y yo, ¿qué es la chingada? Y nomás se jodó mi surdo. Y nunca lo volví, ya lo he dejado. A eso, para eso lo agarraron. Para pagar, para pagar la feria que le debían. Para no pagar, pues, no pagaron. Le debían una feria a él. Oiga, famoso surdo. ¿Su relación con Chávez, cómo fue? Pues, éramos como hasta compadres. ¿Están compadres? Sí. Nomás que no fue a la iglesia, se borrachó y no fue. Pero mi comadre sí. Ah, la esposa. La esposa. La señora esposa. Mi hija más chica, Rocío se llama. Nació aquí, pero vive en Culiacán. Ok. ¿Y cómo era su relación con él? Aparte de ellos, de ser compadres. Está mi compadre, el otro, ese hermano de ellos, el, 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 ¿cómo se llama? Rodolfo. Rodolfo, no, no, el, el borrego. Roberto. Rafael se llama. Rafael. Sí, el más grande. Sí. O el segundo. Segundo, sí, sí, sí. Y ahí sigue Julio. Sí, sí, sí. El borrego es el más chico, el Robertito. Robertito, sí, claro. Bueno, hay uno, hay otro, ¿no? ¿O no? No, ese es el más chico. ¿Cuántos fueron busadores? Rodolfo. Rodolfo, Roberto. Mi compadre Borrego. Y este, Julio. Rafael y Julio. Todos con R, no menos Julio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo conozco a la mayoría, sí, a la mayoría, pero me acuerdo que había uno, este, más no sé si es hermano o sobrino, sí, gordito también. Pero bueno, eso ya. Y una pregunta, ¿por qué peleó con él, siendo del mismo grupo? Es que yo estaba con los hermanos Acaris y él estaba con Don King aquí en Las Vegas. Ajá. Y por eso peleamos. No, sí, eso entiendo que pelearon. Pero los entrenaba la misma persona. Sí, el zurdo. El zurdo Félix. ¿Y por qué aceptaron la pelea? ¿Por qué eran promotores diferentes? Por cuestión de usted, las televisiones. Antonio Gabacho, de Don King era de aquí. Y yo era de los hermanos Acaris de Francia. Ok, ya, ya entendí. Sí. Ok. Y entonces, ¿se armó la pelea? Sí, sí. ¿Cómo fue esa pelea? Aquí en Las Vegas. Las Vegas. Llevarlo hasta allá hasta Francia, pero no, no. Por ejemplo, no vino mucha gente, dijo el Don King. Y sí, aquí se hizo en Las Vegas. Y por eso se hizo la pelea. Si vinieron los hermanos, Manuel y este chingado, Michelle y el otro, el Luis, vinieron aquí a Las Vegas. Ahí se hizo la pelea, pero fue el cabezazo. Ahí le pararon la pelea y Juan Julio la llevaba. Se la dieron. Se la dieron. La revancha nunca me la dio. No. Pues vamos a regresarnos un poquito, porque ya nos fuimos bien lejos. Tuvo una pelea allí con el famosísimo, sabes que se ha peleado con muchos, muchos grandes gallos, hombre. ¿Con quién? Edwin Rosario. Ah, esa fue la segunda, porque peleé dos veces con él. Sí. La primera, me daba dinero, peleaba con otros, me daba una feria. Y hasta que estaba el consejo de comunidades con don José, y dijo que ya no, ya no iban a hacer más peleas. Me iban a dar la oportunidad por el campeonato. Y me triunfó en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, allá en Puerto Rico las dos. Sí. Bueno, la primera le ganó, ¿qué era usted? Se la dieron a él. Se la dieron a él, decisión allá en Puerto Rico. Pero me daba dinero para pelear con otros. Ok, ok. Me daba unas cosas, una... Sí, el pase. Sí. Un pase para que, o sea, le daban dinero para que él peleara con alguien más. Y luego, espérate tantito, te voy a dar otra feria y otra vez... Ah, espérate. Y así. Sí, para, para. Era lo obligatorio. Y yo, ya no quiso dinero, yo, vamos a hacer a viejitos que están de cabrón, le dije. Y ya, le hice la pelea, y yo de mí en Puerto Rico las dos. Y pum, me tomó el primero, en el segundo, en el tercero por poquito, y en el cuarto le pegué un tontazo y papá. A dormir, María. Vámonos. Y luego, tres veces lo tumbé y la paró el referee. La paró el referee. Ahí se coronó y le quitó lo invicto, ¿no? Sí. En Puerto Rico las dos. En Puerto Rico las dos. Las dos peleas, ¿no? Ese tirazo. Y Julio peleó después en Las Vegas. Sí, Julio, ¿ya después? Sí, ya después. Sí, ya tiempo después, ya algunas peleitas más. Yo creo que, pues le aventaron un puro gallo bien fuerte, luego... Ah, pues, mi sur lo traía Julio, pues. Sí, sí, sí. Y luego hizo dos defensas y luego con Héctor Camacho. Ah. El famosísimo Héctor Macho Camacho. Decisión. Decisión mejor, ¿no? Un tirazo. Muy rápido. Rápido. Y aparte zurdo también, por pelear. Surdo. Sí. ¿Usted se acomodaba con los zurdos o no? No. ¿Le costaba trabajo? No. Sí, pues sí, ¿verdad? Es diferente. Sí, sí, pelear con los derechos, pues los tiene bien medidos. Pero los zurdos, ahí sí ya... Estaba muy duro. Estaba muy duro. Y luego era muy bueno el camones. Era bueno, era bueno. Fue campeón mundial, diferentes decisiones, era muy rápido. Fue campeón mundial, era amigo de mi papá. Y mi papá siempre decía que él pegaba muy fuerte. Y que casi siempre en el gimnasio lo veía entrenar con puros pesos welter, super welter, porque no le aguantaba la pegada. Sí. ¿Pegada duro? Sí, pegada duro. Y está fuerte y bueno, está. Bueno, está. Para descansar. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que fue la victoria más grande de Chávez, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Porque traía a mi zurdo Félix, lo traía. El zurdo Félix. Sí. Igual que a mí. Lo diseñaron un buen trabajo porque tiene toda la razón. No es lo mismo pelear de zurdo a zurdo que de derecho a zurdo. Ahí sí se pone complicada la situación. Cuando yo peleo con Pacquiao, la primera, él es zurdo y yo me cambio de zurdo. Me cambio de zurdo y lo destanteo total porque no encuentra, ustedes no encuentran la distancia. Así como nos pasa con los zurdos. Nosotros los derechos que no, no, la distancia nos es difícil, es diferente. Y cuando a alguien se le parla de zurdo a zurdo. No, pues igual. Pues ya se siente igual, ¿verdad? Sí. Dicen, ah, cabrón. Ándale, güey, para que sienta lo que yo siento. Sí. Bueno, y luego se aventó un tirazo con quién. Pues ya ni me acuerdo. No, cómo no. Ahí está en el récord. Sí, aquí es lo que estoy viendo. Pernet Whitaker. Un negrito bien rápido. Un negrito bien rápido, bien duro. Zurdo. Zurdo. También. Chávez no le pudo ganar. Era campeón olímpico. Campeón olímpico y usted le ganó y le quitó el invicto. Allá en Francia. ¿En Francia fue la pelea? Sí. A ver. Ya, caramba, sí, sí, se acuerda. Fue en Francia. Fue en este... Están los hermanos a cargar allá. Eran los promotores. En 135 libras. Sí, en el diciembre. Él dio 134, tres cuartos, usted 135. Le ganó ampliamente 118, 113, 113, 117 y 116, 115 por el título ligero. Sí. Le ganó. Esa fue su segunda época de campeón. Con los hermanos a cargar en Francia. Y... Mientras me suro Félix me traía. Ese tiro, ¿por qué se lo aventó? Era... ¿Fue obligatorio? Pues no sé. Pero... ¿Qué pensaba usted ahí? No, pues pelea. Se hace la pelea, pero no. ¿No le pensaba mucho? Pues no. Era... Avientame el que caiga. Y los promotores eran los camaradas míos, los hermanos a cari, de Francia. Sí. Fue en la segunda vez, gané el campeonato para allá. Para aquí en México estaba... Este, aquí estaba en Las Vegas, estaba con Don King. ¿Con Don King? Duré un año sin pelear, porque me... ¿Qué ching pasó? Y me reteré un año y volví otra vez y gané el campeonato otra vez. Allá, pero allá en Francia. Ok. En Missouri Félix me traía a mí. Y a Julio también, pero... Pero aquí en Las Vegas no. ¿Cuál ha sido su logro más grande en el boxeo? Bueno, el campeonato. ¿En el campeonato? Sí. El campeonato nacional. Ese mundial. Mundial. Están en el nacional de Norteamérica y dos mundiales. El quinto... Gané una chinga por vuelta de junio. Estamos ganando otros los vatos. Sí. En la edición. El látigo coji, un argentino. Un argentino, sí. Argentino. Sí. Y ahí decidió... Y luego zurdo, en las peleas también. Ah, ¿era zurdo? Sí, también. Sí, pues la fregaba y dije yo no sé. No se hallaba. Estaba al revés, pues. Yo estaba en cuenta con los derechos. Pues para que veas lo que se siente, pues. No está fácil. Y fue decisión la pelea. Y pues me ganó, pues, decisión. Pues ni pedo. Ya me retiré. Y ahí se retiró. Sí. Missouri se ha muerto y me aguité. Ah, estuvo bien. Ah, estuvo bien. Yo ya estaba veterano también yo. Sí, me dijo Missouri. Si ganaba, iba a ganar. A seguir, si no, no. Pero ya me dijo su hijo que tenía 29 años en esa pelea. Tenía 29 años. Pues, sabe, ahí está el chingajo del papel. Sí, pero no estaba viejo. Estaba joven todavía. Pero ya, es como que se ha muerto mi manager, pues. Sí, o sea, fíjense que eso de los managers o de los entrenadores cuando se mueren o cuando lo pierde el entrenador es un tema bien complicado. Hace poquito, ¿cómo se llama el nicaragüense? Este, Román, no, Román González, el chocolatito. Sí. Tuvo una caída de su carrera. Pero, uno que ve desde lejos y más o menos ve, recién se acababa de morir su entrenador. Y cuando murió, pum, dio el bajón. Dio para abajo. Dio para abajo. Y luego, como que pasó el tiempo y pasaron cosas y pum, 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 fue elevando su nivel. Otra vez. Hasta que lo logró controlar. Y bueno, pues sigue peleando a gran escala con peleadores. La última pelea que tuvo con el gallito Estrada. Una pelea muy fuerte. Pero sí, 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 sí se nota y sí se representa mucho la pérdida de un entrenador. ¿Usted cómo lo dijo eso? Pues, es duro para uno. Porque si está contigo, da cuenta que tu papá o tu hermano, y más si se va a correr contigo, así. Se impone por uno. Claro. Y sí, pues sí duele, ¿verdad? Sí, cómo no. Duele. Pues sí, yo sé. ¿Su familia veía el box con usted? O sea, su esposa lo acompañaba a las peleas. No, nadie. ¿Con quién iban las peleas? Aquí, yo vivía en el Culiacán, pero aquí estaba mi mamá, que en paz de canada. Sí. Pero cuando iban a las peleas allá. ¿A Francia, a Las Vegas? No, no, nunca. Nunca ellos fueron. Vieron en la tele, nomás. Nunca. ¿Nadie de la familia lo acompañaba? No. ¿Usted siempre con el zurdo y nomás? Sí. Mi hermano Roberto aquí cuando peleaba aquí en la Bregoña. Más estoy retirado ya. ¿Cuál fue el triunfo que a usted le dolió más? ¿Qué, perdón? La derrota que le dolió más. No, pues vayas. Vale. Pero una que le haya dicho a usted, no, está, hija, la sí. La última. Esa sí ya, la última. La última, me dio para abajo. Y lo misurdo se había muerto, me dio más para abajo. Y eso le dio más para abajo. Sí. Mi zurdo feliz. ¿Cómo era el zurdo? No, la vino a todo dar. Sí. Y aparte sabía. Sabía lo que era el boxeo. Sí, muy respetado en esa época. Yo escuchaba muchas cosas de él. Él hizo, tenía mucho a Juan Antonio López. Que lo llevó a varias partes del mundo. Sí. Y yo estaba en el gimnasio de él ahí. Tenía. Ahí vivía en el gimnasio yo, pues. Sí, sí, sí. Ahí vivía yo con él. Tenía Chávez. Tenía Juan Antonio López. Tenía el zurdo Félix. ¿Qué otros tenía? Tenía este tema, Celso Olivas. Tenía varios peleadores nuevos. Era el más fuerte de Sinaloa, ¿no? Sí. De esa época. Sí, en aquel entonces. En aquel entonces. Celso Oliva era un boxeo. Era, pues era peso, ¿qué? Welter, pero era campeón nacional, parece. En aquel entonces. ¿El zurdo Ramírez tenía ídolos del boxeo o no? Sí. ¿Quién? Rubén Olivares. ¿Rubén Olivares? Y yo peleé con él aquí en Obregón. Por eso. Y cuando peleó con él, ¿qué sentía? ¿Qué sentía? ¿Sabe que peleé con su ídolo? Ni modo que lo van a pegar. ¡Ah! ¿Cómo se veía que ponen uno o qué? Ah, por eso. ¿Le parece Olivia Chancilla? Sí, a lo mejor. Porque ya estaba grande. Sí. ¿De Olivares, ¿verdad? Sí. A ver más gente afuera que a él. Mentía a mucha gente de más. ¿De Olivares? Ese carajo, pues, el hígado de acá y el hígado de allá. Olivares. Olivares. ¡Qué bueno que toque ese punto! Olivares. Chávez. Arguello. Tres, tres épocas diferentes, ídolos todos. ¿Cómo era cada uno de ellos? ¿Quién cree que era mejor o fue más jefe de...? Por cada quien en su época. ¿En su época? Los dos también, bueno, los tres eran buenos para todos los cabrones. Sí, sí. Para el boxeo, para todos, ¿eh? Para practicar. Sí. Arguello. Puta, mi respeto. Fue político ya después. Fue político, fue político en su pueblo. Pero mi respeto es porque siempre, siempre te recibía con una sonrisa y te abrazaba, hermano, ¿cómo estás? Muy platicador. Y aparte, siempre muy ameno, muy... Tiene una paciencia, bueno, perdón, tenía una paciencia impresionante, impresionante. Me tocó caminar con él unas cuadras y íbamos paso a pasito saludando aquí, saludando acá, abrazaba y hermano y se ponía a platicar ahí 15 minutos y luego ya le dábamos otro ratito. Y luego, no, y yo soy bien desesperado, yo estaba aquí a las 100 años, quería ir. Una paciencia increíble. Olivares, igual. No, también. Se pone a platicar con la gente, los abraza, son... No, mijuela, chica. Chávez, no tanto. No, yo no. Es un poquito más desesperadón, siempre más rapidón. Sí. ¿A usted cuál de esos tres cree que tenía más fuerza? Bueno, es más, olvidémonos de ellos tres, de ellos dos. Olivares, Chávez. Yo entiendo que cada quien en su época, pero ha convivido con uno y con otro. ¿Cuál de ellos es, este... Y cree que la gente lo quería más? No, para mí Olivares. ¿Olivares? La gente lo... Sí, hasta la fecha. Bueno, pues es que sí. Hasta la fecha. Es un gran personaje. Y donde quiera lo miro yo en el México, chingo de gente tiene alrededor, todo el tiempo. Sí, es que a él es muy... Le gusta atender a la gente. Es muy... Pues es del pueblo, pueblo. Tiene ese don, pues ya. Ese don, sí. Porque eso no es fácil, ¿verdad? Y el Julio, el Julio se engaña, le vale madre. Ese es mi compadre, el cabrón. Sí, y también es mi compadre. Sí, es mi compadre, el cabrón, y este... Y luego se enoja conmigo. Luego se enoja conmigo porque... O la gente dice que le tenemos envidia, o muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, pues Chávez fue un gran campeón, tuvo su gran época, así como también la tuvo Olivares, así como una época la tuvo usted, otros campeones que han tenido época y vamos a seguir teniendo para adelante grandes peleadores porque México produce, ¿no? Hay muchos nuevos. Y México produce muchos y habrá mejores cada vez que nosotros, ¿cierto? Pues yo creo que sí. ¿Cómo ve el boxeo actual? Ha cambiado, ahorita está muy apagado. ¿Está apagado? Sí. Para mí, para mí. Para usted está apagado. ¿Quiénes son los que más ve ahorita? Pues ahorita no he visto ahorita en la tele ahorita. ¿No? Bueno, Canelo, Gallito, Berchel, Muguía, Valdés, que es de aquí de Sonora. ¿Quién más está? Hay varios nuevos. Ah, Rey Vargas, Rey Martínez. Son chavalos nuevos. Puros chavalos nuevos. Sí, claro, son muy nuevos, son completamente el tiempo para acá. Pero yo creo que están haciendo un gran trabajo. Sí. Están poniendo el nombre de México muy alto. Se van levantando otra vez. Y estamos, como antes, pues, que había muchos campeones. Pues tenemos siete. Somos el segundo país más fuerte del mundo. Lógicamente, ¿el tercero? Japón. No, patrón. No, ni madres. No me diga eso. O sea, somos... Bueno, tal vez tenga razón y estamos empatados en segundo lugar con Japón. Porque estábamos ahí peleando entre siete y ocho. Hasta hace poquito teníamos ocho, pero alguien renunció por temas, no me acuerdo si de peso o de algo. De tal manera que tenemos siete. Siete campeones mundiales. Y tal vez tenga razón él y estamos empatados ahí. Pero somos un país que le encanta el boxeo, que le encantan los chingazos. Ahora tú, las mujeres, que a lo mejor van a haber campeonado otra vez. Hombre, están bien fuertes las mujeres. Están bien buenas. Están bien buenas las mujeres ahora. Sí, están bien duras. Hace... ¿Cuándo me fui? Ayer estábamos hablando, el productor y yo. Y me decía que querías estudiar. ¿Qué querías estudiar? Ah, maestría en ciencias sociales. Maestría en ciencias sociales, sí. Ah. Pero relacionado al boxeo. Entonces, me quedé viendo y le dije... Ah, ok. Y eso... Explícamelo bien, como que... ¿Y qué me decías que era para saber qué? Para encontrar relaciones entre comportamientos de personas con sus aficiones. Sí. En concreto, que me decía... ¿Por qué los boxeadores se dan mucho en México? Y yo le dije, está bien fácil, güey. Por jodidos, cabrón. Porque queremos salir de pobres, güey. Porque nos queremos una feria. Porque queremos... ¿Cierto? La familia viene. Pues tarde la familia viene. Entonces, necesitamos porrifárnosla, ¿no? Ah, sí. Y luego se nos da, ¿no? No, pues nos va a dar mejor. Una bonita anécdota que me quiera contar del boxeo. De usted, con su familia. Échele. Hoy es cuando la oportunidad. No, no, mejor no. Ay, muere. Ay, muere. No quiere balconearse. No, pues... Te puede dar de más aún. Está bien así. Las fotos. Sí. Esta foto... Pues sí, tiene razón mi... Mi preguntar. Esta foto... Me la regalaron. Se la regalaron. Sí. Ahí dice el... Carlos Bueno en el 88. Sí. Después de la pelea de Julio. Carlos Bueno. Después de la pelea de Julio. Carlos Bueno. Carlos Bueno. Sí. El famosísimo zurdo Ramírez. También zurdo Félix. Con el zurdo Félix. Sí. Sí, con el... Mohamed Ali. Mohamed Ali, don José Suleiman. Don José Suleiman. ¿Quién es este peleador de atrás? Huita, creo. Huita, creo. Con el negrito, no me acuerdo. No, es un negrito, pero no es Huita. No me acuerdo. No, no creo que sea... ¿Quién? ¿Vosaenda? Edgar. Edgar. Por nadie es Vosaenda. Sí, sí, sí. Ah, no, 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 no. Es para el audio. Ahí, déjamelo, déjamelo. Tranquilo, tranquilo. Todo está bien. Ahí, ahí va. Oiga, este... Entonces, no me quiero contar anécdotas. Bueno, este... Algo que la gente no sepa del zurdo Ramírez. La loca Ramírez. ¿Por qué Ramírez? ¿Por qué la loca Ramírez? Porque si me dicen dos, tres, cabrones. Ah, sí, por la carrilla. Por la cantina, sí. La cantina. De la cantina. ¿Le gusta ir a la cantina a... A Cotorreala. ¿Qué le gusta más de tomar? De todo, cerveza, de lo que sea cerveza. Uy, la cervecita está bien rica. Con este calderón que viene. Yo me he puesto un poquito panzón. Porque... A dieta. A dieta. Fui, fui, dije, una girita que me metí y a todos lados donde llego, ay, pues una cervecita. Y otra... Una botana. Una cervecita. Y otra cervecita. Y, oh, pinche cervecita me trae, jodido, ya tengo que ponerme a hacer ejercicio. Este... ¿A usted le gusta también la cervecita? Sí, pues... Está padre. Y aquí hace mucho calor, ¿verdad? Sí, cuando hace, hay... Sí, aquí está... ¿Cuánto sube? No, calor. 40. 40. 40 está como más o menos... Unas... Cinco, seis por hora. Pues no sé. O sea, cinco, seis. Sí, heladas. Heladas, no, pues sí. Es fácil. Se me ha quemado. Yo creo que sí. Se me ha quemado. Porque hace calor. Ah, pero pues una seis por hora. Una cada diez minutitos en lo que sé, para que no tome mucho calor. Para el calor. Pero para que la cerveza no tome mucho calor. Sí, también. Una por cada diez está decente. Pero bueno, mejor hablemos de boxeo. ¿Duró muchos años de carrera? ¿Cuándo se fue el boxeo, se fue triste? No. ¿Muy triste? ¿No? Muy triste, muy... De lo que me dio, pues, el boxeo a mí. Sí, claro. Contento de haber podido tener la oportunidad. Me fui campeón varias veces. Nacional de Norteamérica y dos mundiales. Y los misurdos, que en paz descanse, es el que me ayudaba. Aquí venía a ver a su hermana. Tiene una hermana química, María Irene. Y venía ahí. Y más en tiempo de calor, venía a Guatampito, a hacer una Cheves y ya. Se iba a Culiacán. A Culiacán. ¿Él era de allá o de acá? Era de allá. ¿De allá? De Culiacán. Ahí está, en la Coluna Morelos. Ahí está, en el gimnasio él. Tiene varios plebes ahí. Bueno, el hermano de ahí está, el Salvador, el Chap. A ver si le dicen el Chap. Ahorita del gimnasio, ahorita en la Coluna Morelos, de Culiacán. Así está. ¿Qué otro deporte hacía el famoso Zurdo Ramírez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A quedarme machino. ¿De joven? Pues en la calle sí, de todo. Hasta andar de rata. De rata. No, hombre, no, hay que cuidar la raza. ¿Su hijo no fue boxeador? No, fue futbolista. Tiene equipo de fútbol. ¿Tiene equipo de fútbol ya? Sí. ¿Por qué no te gustó el boxeo a ti, campeón? No, quizás. ¿No? Pues está bien, porque a veces usted sabe que la vida del boxeador no es fácil, ¿no? ¿Usted le hubiera gustado que él le hubiera sido boxeador? No, si le hubiera gustado, sí. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Date con furia, vamos a ver qué pasa. Pues le gusta el fútbol mejor. Tiene equipo de jugar. ¿Estudiaste algo o te quedaste ahí en...? No, no. Tranquilón. Está bueno. Bueno, ¿cómo se vive aquí en Guatabampo? Un calorón de la fregada. Que ahí viene. ¿Cuándo empieza? Pues ya, apenas, pero cuando hace, hace. A mediados de mayo, todavía le queda tantito. Porque ahorita la mañana está frío, y en la tarde ya también refresca durito. Un calorón de la fregada. Pero luego, sí, les llega el verano con ganas. Sí, ya sé. Algunas veces, hace muchos años yo venía, y en el día estaba 22, 23, y los de aquí decían, ¡ay, hace frío! Venía mucho a Babregón. ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡No, chingue! Yo estaba a gusto. Pero, pues sí, porque yo andando en Tijuana es templadón, templadón, y 22, 23 es cómodo, ¿no? Pero aquí les da frío porque siempre están acostumbrados a estar en 35, 40, 38, siempre están en altas temperaturas y es diferente. Pues bueno, el famoso zurdo Ramírez, ¿un sueño que le quede por completar en el mundo del boxeo? No, no, hasta ahí llegué. Mucha gente reclama que el zurdo Ramírez debería estar en el Salón de la Fama Internacional. ¿Usted qué piensa de eso? Aquí estoy en México yo, pero me llevaba una vez aquí a Nueva York. No sé si me tomaría la foto ahí, no sé cómo es aquí. ¿A Los Ángeles? A Los Ángeles. ¿Lo metieron al Salón de la Fama de Los Ángeles? Está en el Salón de la Fama de Los Ángeles, pero... ¿No le gustaría estar en Nueva York? Pues no sé si ya me meterían, no sé. No, sí, ocupamos de algo. Sí, ocupamos de reclamar eso porque otros, otros campeones con menos logros, con ganarles a peleadores de menor calidad, ya están ahí. Y yo creo que el haber peleado con Chapo Rosario, Daniel Whitaker, pues no, a varios, a varios buenos. Sí. Pero esos dos muy en especial, quitarles lo invicto, fueron grandes campeones, uno puertorriqueño y el otro americano. Por ejemplo, mucha gente reconoce o enmarca que el triunfo de Chávez sobre Chapo Rosario. No, pues tuvieron bien los dos. Sí, 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 pero mucha gente lo ve como un gran logro, pero se les olvida que también... Ya estaba viejo. Que primero le ganó José Luis Ramírez a Chapo Rosario. Después quedó ya está veterano. Yo creo que eso fue un gran logro para la carrera de usted y creo que sí tiene atributos para estar ahí en el Salón de la Fama Internacional. Ojalá que un día le hagan justicia a la revolución y se dé. A lo mejor. A lo mejor, ¿verdad? ¿Algo más que le quiere contar a la afición? Todo bien. ¿Qué le puede decir a la afición de boxeo, a la familia mexicana del boxeo? No, porque estamos bien todavía. No estamos bien, gracias a Dios, todavía. Bueno, pues muchas gracias, don José Luis Ramírez. ¿Quieres venir a completar tú, Champion? ¿Dónde? ¿Quieres venirte acá a completar la historia? No, para que nos cuentes un poquito cómo vivía la historia, la familia. ¿Hace cuánto? ¿Entonces sigue casado? Entonces, no sé, divorciado. Divorciado. Y a veces los buenos nos mandan a la mancha. ¿Cuántos años lleva divorciado? Yo tengo rato. ¿Tengo rato? Desde que me vine de Culiacán para acá. ¿Ese es de Culiacán? ¿Estás separado? Ah, pues es lo mismo, güey. Ya cuando te dan las gracias por participar. Pero tengo cuatro hijas allá en Culiacán. ¿Cuántos nietos tiene? Uy, ya hay bisnietos. ¿Bisnietos? ¿Sí? 15 nietos y un bisnieto. 15 nietos y un bisnieto. No, pues ya, ya. Tienen 64 años. 15 nietos, un bisnieto. ¿Y lo que falta? Y lo que falta, ¿verdad? La familia crece muy rápido. De ir de volar. Se le va. No, cuando, pues ya prácticamente tiene un poquito más de 30 años de retirado. Nunca tuvo lapsos de decir, oye, pues, pasado un año, dos años, decir, voy a volver. Vuelvo, ¿no? ¿No? Pues ya no. Ya, se fue, se fue. Una exhibición sí puede hacer. Una exhibición, con quien sea, me vale. Aquí en Obregón he hecho varias. Pero, como se, así nomás. Pero en esa época, nunca tuvo, después de retirado, una, algo de ganas de regresar al boxeo. Ya, nunca hubo el gusanito. Pero, pues, ponerme una exhibición, pues sí. Sí. Que me inviten, pues yo voy. Sí. Y más si es para una escuela o para algo, como se dice, algo. A beneficiencia de algo. Sí, de algo. Está bien, está padre. Pues, don José Luis, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias por permitirnos platicar con usted. Una vez. Conocer a su familia. Aquí, al presidente de la comisión. Que ahorita lo vamos a sentar tantito, aparte, para otro capítulo. Hacer algo, este, muchas gracias. No, ahí estamos. Amigos de un, gracias. Amigos de un round más, este, don José Luis Ramírez, el famoso zurdo. El peleador que tuvo aquellas peleas, muy buenas peleas. Macho Camacho, José Luis, Alexis Arguello. Olivares. Rubén Olivares. Este, Perneu Whittaker. Y grandes, grandes peleadores del boxeo de diferentes épocas. Porque él fue como un intermedio entre la época de, de, de Olivares, que era, venía de los setentas al final. Arguello, que estaba entre los setentas, ochentas. Chávez, que era de los, finales de los setentas, ochentas, noventas. Y, bueno, pues le tocaron ahí como en el intermedio de varias épocas. Con varios peleadores. Varias. Que, que, que su, su grandeza. O es más para atrás, o es más para enfrente, ¿no? Pero, bueno, este, gracias por, por estar aquí. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Gusto saludarlos. Gusto saludarlos.